Y ahora tenemos el placer de disfrutar de esta hermosa Dodge GTX y estamos hablando del verdadero Masclecar argentino. Momento de presentarlo a Martín y a Valen, padre e hija, compartiendo en nuestro garage hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien? Sí, qué lindo. Bueno, vinieron muy bien acompañados de un hermoso fierro. Sí. ¿Qué tenemos por acá? Sí, sí, este me acompaña de hace un montón de años, Amilla. ¿Hace cuánto, más o menos? Y 23 años. Yo lo compré cuando tenía 17 años. En el último año de la secundaria. Mientras hacía la secundaria, trabajando para juntar plata para comprar esto, que era mi sueño de chiquito. Mirá vos, de chiquito, pero eras chiquito todavía. Era de chiquito, sí, 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 sí. Era mi sueño. Y eras adolescente. Era adolescente. Y tú tenías que comprar cuando tenías 30 años. No, ¿por qué? Bueno, pero pudo más joven, mejor, ¿no? Mejor, mejor. Claro, muy bien. ¿Y cómo fue ese momento que eras tan chico, adolescente y pudiste tener tu primer auto? Ah, fue un momento espectacular. Me imagino la felicidad. Sí, sí. Además yo iba a un colegio industrial, teníamos taller a la mañana. Yo salía del taller, directamente me iba a trabajar, volvía del trabajo, iba a teoría a la noche. Así que fue bastante sacrificado, pero la verdad que valió la pena cada sacrificio. Imaginate que este auto a los 17 años no era un espectáculo, ¿no? No, no, obvio. Tenía un choque de trompa, de cola, lo compramos y me acuerdo que vinieron amigos de la secundaria a verlo. Y dimos un par de vueltas y se fundió el motor, o sea que hubo que aprender todo desde cero. Claro. Yo era muy jovencito. Sí, sí, sí. Tenía un trabajo muy básico. Incluso la pintamos con amigos, sin saber lo que era un soplete de pintura. La pintamos en el 2005 y hasta ahora se viene manteniendo bastante bien. Mirá vos, no tuviste que retocar. Todavía no, todavía no. Ya le toca un par de retoques, pero bueno. Pero en este color, ¿siempre manteniendo el color o vas a cambiar? No, no, no. El color va a quedar este. Bien. Esta Coupé no era de este color, era un color más clarito que este, casi blanco, pero no era blanco. Sí. Y bueno, vi una foto de un Charger americano de este color y me enamoré y dije, bueno, no, quiero este color. Mirá. El auto es un auto que nunca se va a terminar porque lo planeo evolucionar cada vez un poquitito más. Sí. O sea, mi evolución terminará cuando yo no esté más acá. Y después seguirán los que vienen después. Muy bien. En cuanto a la mecánica, ¿qué tiene? Es una GTX 6 cilindro original de fábrica. En este momento está el 6 cilindros con la tapa trabajada, tiene una leva, tiene un cabrón de cuatro bocas, tiene un silen, tiene unas cuantas cosas hechas porque yo incluso me dedico a este tipo de cosas. Y ahora en el futuro tengo comprado para poner una turbina, una inyección electrónica, es la próxima evolución del vehículo. Bien. Una caja de quinta también. Vamos a intentar, siempre con la idea de que el auto sirva para ir a buscar la arena al colegio, para que nos vayamos de vacaciones. Claro. Que sea un auto útil. Funcional, sí. Tiene que ser funcional. Perfecto. En cuanto al interior que está impecable. Bueno, no estaba, sí. No estaba. Estaba, sí. Ok. Pero tuve mucha suerte. Yo siempre participé de una página que se llamaba DogeT, que era un foro de los Doge a nivel nacional. Y me acuerdo que una vez un hombre entró diciendo, tengo tapizado de Doge GTX y yo estaba trabajando, me escapé del trabajo, me fui a verlo, estaba en Villa Bosch y tenía las fundas estas originales en bolsa Krayla. Salí a pedir plata prestado por todos lados. Olvidar. Para poder volver a tener el interior original. Por eso lo vas a ver como que está inmaculado el interior. Tal cual. En realidad es que tuve muchísima suerte de conseguir las fundas originales. No, me encanta. Por eso está toda la tela original que parece que hubiese sido sacada hace muy poquito de la agencia. Sí, sí. El auto la verdad es que se mantiene bien. Es fácil de mantener. Yo hay veces que está tres meses parado porque estoy con muchísimo trabajo y no tengo tiempo de tocarlo. Es cuestión de ir, mostrarle la llave y está listo para la próxima aventura siempre. Qué lindo, me encanta eso. Era la idea. Era la idea siempre del auto. Bien. ¿El disfrute se comparte junto con la familia? ¿De qué manera? Sí, sí. Bueno, yo disfruto mucho ahora que tengo a mi compañera acá. Siempre nos vamos de viaje desde que ella era bebé. Incluso tengo anécdotas que le he cambiado los pañales en el baúl del auto. Ah, me voy. En una estación de servicio una vez me acerca uno que me quería hablar. Un tipo que estaba parado en la estación de servicio y me ve cambiando los pañales a la nena y me dice, uy, me dice, sos un papá luchón. Y ella siempre desde chiquita me acompaña. Ella sabe que cuando vamos en este auto son alguna aventura nueva. Y lo disfruto así, lo disfruto con amigos cuando nos juntamos a comer algo en algún lado, que salimos de viaje. Ese tipo de disfrute es el que tenemos con el coche. Muy bien. Se usa siempre. Que se puede, se usa. Y me imagino a la gente en la calle, fotos, que acercan, que preguntan. Sí, sí, sí. Ahora no tanto, desde que está pintada y así con las ruedas. Esta ya no me preguntan tanto si la quiero vender. Antes era cuestión de todos los días. Pero para mí esto representa algo mucho más que un auto. Imagínate, me acompaña desde los 17 años, ¿viste? Yo soy un tipo convencido de que lo que uno tiene se lo tiene que ganar y tiene que ser muy agradecido por las cosas que lo hacen progresar. La gente, las situaciones y las cosas. Este auto para mí es eso. Es como el tango, una escuela de todas las cosas. Este auto es eso para mí. Bueno, y la verdad es que yo te felicito por el sacrificio, por las ganas, por cumplir un sueño, por ser feliz con lo que tanto deseabas, ¿no? Sí, sí. Y que te acompaña tanto tiempo y podés seguir manteniéndolo y mejorando cada vez más, cuidándolo, dándole ese cariño, ese amor, que es un fierro, ¿no? Ustedes que son apasionados de todo esto saben de lo que uno está hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ir cerrando esta nota de a poquito y ese es el momento, si querés saludar a alguien, en específico mencionar la familia, amigos, a quien vos quieras. Bueno, no, yo le agradezco siempre a todos los amigos míos que participaron en este auto desde el día uno, compañeros de secundaria desde el día uno que se pusieron al lado mío, la gente que fui conociendo durante toda mi vida, mi vieja que me bancó un montón con esto porque yo, imagínate que era adolescente y le guardaba partes de auto por toda la casa y no creo que haya sido muy agradable por una mujer tener la casa así llena de partes de auto, pero siempre me bancó, siempre me bancó, mucha gente que siempre me bancó con esto. Bueno, muy, pero muy importante eso. Sí, siempre es importante la compañía. Bueno, ha sido un placer, gracias por compartir este hermoso sueño cumplido y bueno, es muy lindo que lo disfrutes junto a Valen. ¿Te parece si saludamos a todos los que nos están mirando, Valen? ¿Lo saludamos? Muy bien, así pasaron ellos por Pro 10 Elite El Garage TV. ¡Gracias!